hola qué tal buenas tardes a todos vean qué interesante la peraya que leímos esta semana que pasó una de las tantas cosas que nos enseña es la mitzvah de tzedakah de dar caridad de dar al que necesita como dice el paso bien claro fíjense como dice el y no puede estar tu corazón mal con angustia al momento de darle a un jehudí a un pobre que necesita porque a veces uno queda siente me está faltando estoy estoy desprendiendo de algo mío advierte la torá vas a dar tzedakah pero por favor a la hora de dar tienes que sentirte bien no tienes que sentirte mal que te estás desprendiendo de algo tuyo fíjense con el ejemplo que lo escuché muy bonito para compartir con ustedes una persona que está en una fiesta vamos a poner en una boda en un bar mitzvah en una fiesta está sentado en una mesa con sus compañeros en la fiesta una mesa redonda una mesa bonita con ocho o diez personas más y de repente viene el mesero con un platón grande de comida de comida con diferentes alimentos diferentes carnes pollos muy rico muy sabroso y pone el platón junto a su lugar esta persona ve como los demás comensales que están junto a él estiran su mano necesitan su plato su su tenedor su cuchara para tomar lo que quieren tomar de ese platón en ese momento ese hombre dice oigan esperen este plato grande que lo puso el mesero junto a mí si lo puso junto a mí ese es mío no lo toquen cuando les toque el de ustedes pueden tocar este es mío en ese momento el mesero ve lo que está pasando y se acerca y dice discúlpenme señor el platón grande que lo puso junto a usted no quiere decir que es suyo usted tome lo que quiera coma lo que desee siéntate tan siéntese tranquilo de comer bien tranquilo pero es para que usted también sepa que le toca a los demás alrededor de usted es un platón grande no es sólo para usted barujashem que está junto a usted que le tocó primero que puede comer pero los demás también pueden agarrar y no se tiene que sentir mal de que están tomando de su plato del plato grande es lo que dice el pasuk natón titenlo veló yera le va bejá beti tejalo debes de darle aún un aní a un pobre que necesita y no tienes que sentirte mal cuando le des por lo que haces y por lo que no te sientes mal al darle al desprenderte de algo tuyo de un bien tuyo para darle aún a un pobre que necesita a shem por ese mérito te va a dar mucha más verajá en todo lo que hacemos que tenga bonita tarde